Hola, buenos días, un día más con ustedes, Kiko Chef. Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada de primavera con los productos que son ecológicos, como el pimiento que vamos a poner, el tomate, tomate muy hermoso, pepino y unas cebollitas pequeñitas. Vamos a ponerle dos. Luego vamos a ponerle aceitunas negras, aceite de oliva, vinagre y sal. Y luego lo que es el pimiento, lo hemos partido en, como pueden ver aquí, que lo tengo a remojo, lo hemos partido en tiras finitas y lo hemos dejado un buen rato a remojo con vinagre y sal. Normalmente eso se puede dejar toda la noche, si queremos, o varios días, porque es que el pimiento tiene un sabor muy fuerte y a todo el mundo no le guste, así se suaviza bastante, pero bueno, una hora o dos que lo dejemos es suficiente. Bueno, vamos a empezar a preparar el pepino. Primero vamos a cortar, vamos a pelar medio nada más. Y ahora ver, luego verán por qué. Pepino lo cortamos en rodajas muy finas. Y ahora lo ponemos en la ensaladera. Y ahora este otro trozo que hemos dejado lo vamos a poner con piel. También muy finito. Bueno, ya es suficiente. Esto lo apartamos aquí a un lado y luego lo pondremos. Ahora vamos a empezar a preparar lo que es el pimiento. Pero bueno, como el pimiento ya lo tenemos preparado, no hace falta cortarlo, que lo tenemos aquí. Ya a remojo, como les he explicado antes, ahora lo sacamos. Y esto lo dejamos por aquí. Muy bien. Ahora vamos a secar un poquito la mano. Vale, pues ahora vamos a preparar. El pimiento ya lo apartamos, pues como ya lo tenemos. Ahora vamos a preparar lo que es el tomate. Las rodajas finitas también. Pues eso del pimiento, pruébenmelo así como se lo digo yo. Y si hay alguno que no le gusta mucho el pimiento crudo o nada, verán cómo se lo pueden comer. Está muy bueno así. Bueno, vamos a ponerle un poco más de tomate. Vamos a ponerle un poco más de tomate. Es que ya les digo, siendo así el terreno o ecológico, cambia mucho el sabor de la materia prima de la ensalada que vamos a hacer. Es mucha la diferencia. Yo lo he probado varias veces y sí que se nota, sí, mucho. Tiene mucho más sabor, por eso muchas veces yo digo que no nos gustan las ensaladas porque si lo compramos que no es del terreno o es ecológico, luego no sabe igual, no tiene el mismo sabor. Entonces, claro, ya las ensaladas a la mayoría de la gente no les gusta mucho y si encima no tiene ese sabor que nos da el producto ecológico del terreno en donde vivamos, pues cambia mucho y no nos va a gustar. Y así sí que nos va a empezar a gustar porque tiene todo el aroma, todo el sabor. Bueno. Vamos a limpiar esto un poco también. Bueno, vamos a ir a lavar las cebollas y lo que les quería comentar es que el tomate, el pepino y el pimiento, eso ya lo habíamos lavado antes, aunque no lo hayan visto para adelantar, pero bueno, esto como lo hemos pelado, vamos a lavarlo ahora. Bueno, vamos a ir cortando las cebollitas en rodajas finitas también. Bien, ahora todo esto lo mezclamos aquí en la ensaladera. Bueno, vamos a echarle el vinagre de Modena lo primero. Este vinagre, si no lo han probado nunca, es muy suave y muy dulzón, o sea, que le da un sabor muy bueno a la ensalada. Y si no tienen este, pues el que tengan también va bien. Ahora el aceite de oliva. Y ya lo vamos moviendo. Y aquí en la ensaladera lo vamos moviendo todo bien. Yo les aconsejaría que si pueden le echen este vinagre, porque se comerán mucho más a gusto y mejor la ensalada. Muy bien, aquí tenemos las olivas. Pero bueno, ahora vamos a ir emplatando. Y ya lo vamos a ir. Y ahora este caldito se lo echamos por arriba. Muy bien. Y ahora le echamos, le vamos poniendo el pepino ese que hemos cortado en rodajitas así alrededor para decorar. Y aquí al final le ponemos. Bueno, vamos a ir poniéndole las olivas. Bueno, esto ya lo tenemos. Y nada amigos, acordaros de suscribiros y darle a like. Y si me queréis hacer algún comentario, pues me lo hacéis. Y nada amigos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!